¡Suscríbete al canal! ¡Qué voz tan particular que tiene! ¡Es muy distinta! ¡Me encanta! ¡Llámate! Chicos, tiene mucha onda, dale. Imagino que quiere estar del otro lado. Ricardo, apretá. Ey, yo apretaría, pero no sé. Bueno, no sé. ¡Es guay! Canta como una niñita. Es particular. Es muy particular. Parece una niñita. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Bueno, pareciera que tiene onda. No, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Termina, termina. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡No! Pero por favor. ¡Guau! Tengo la equipe. Espérate, ¿qué? Tengo la receta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, qué bonitos se ven. Gracias. ¿Cómo te llamas? Está muy bonita también. Bueno, muchas gracias. Ey, tu voz es increíble. Gracias, Riqui. Te digo la verdad. O sea, te lo digo de la mejor manera. Yo pensé que iba a ser una niñita chiquita. O sea, yo pensé que iba a ser como una niñita de como 7, 8 años. No puede porque tiene que tener 18 para arriba, pero sí parecía mucho más chica. Ah, ok. Bueno, esa parte de las reglas no. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 27. Aquí hay una ventaja de que Mau y yo seamos dos. Y una desventaja. La desventaja es cuando no nos terminamos de poner de acuerdo. Cuando estamos en que sí, no, sí, no. Me encantó tu voz. De hecho, me empecé a imaginar la cantidad de canciones que podríamos haber explorado. Pero no nos terminamos de poner de acuerdo entre él y yo. Estábamos aquí en una batallita. Pero yo te quiero pedir, por favor, que tú vuelvas. Porque eres muy buena, porque tienes una voz muy tuya. Tienes mucha onda. De verdad tenés que irte contenta. Yo sé que suena raro, pero tenés que irte contenta. Pero yo la veo contenta, la veo contenta. Es una sonrisa preciosa. Eso es lo que me gusta y me deja tranquila. Sí, muchas gracias a todos, de verdad. Estuviste muy bien, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. La adoro. La adoro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tenés una de las voces más originales que hemos tenido en este ciclo. Pero tenés que volver, ¿eh? ¿Vas a volver? Bueno, sí, obvio. Si me invitan, voy a volver. Te hicieron más que alabarte, así que tenés que volver. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima, entonces. Muchas gracias.